Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor, cuando Israel era joven lo amé, desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando lo llamaba, él se alejaba, sacrificaba a los baales, ofrecía incienso a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos, y él no comprendía que yo lo curaba. Con cuerdas humanas, con correas de amor, lo atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín. Que yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti, y no enemigo a la puerta. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, Limpiad leprosos, echad demónicos. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni calderilla, Ni tampoco alforja para el camino, Ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, Averiguad quién hay allí de confianza, Y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, La paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, La paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe, O no os escucha, Al salir de su casa o del pueblo, Sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que aquel día del juicio, Le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra, Que a aquel pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. Gracias.